hola amigos cómo están los saluda con mucho gusto su amiga mayra la guacha bonilla como les había mencionado al inicio de cuando abrí mi cuenta de mi página de mayra la guacha bonilla mi canal de youtube iba a tener varias secciones y hoy estamos iniciando una nueva sección que se llama conociendo estamos en el museo regional de coyuca de catalán en tierra caliente guerrero y este museo está en una casa que tiene más de 150 años que fue creada así es que son pues 150 años de historia estas paredes encierran muchísima historia como ustedes no tienen idea este vídeo va a estar bastante entretenido pero sobre todo va van a aprender muchísimo no solamente de la independencia de méxico de épocas prehispánicas o coloniales sino también está una sala que habla de los nueve municipios de tierra caliente hay objetos que utilizaban las personas anteriormente antes de que hubiera electricidad vamos a mostrar parte de la casa en donde llegaba el general lázaro cárdenas aquí dormía aquí comía aquí convivían pues altos políticos altos gobernantes entonces no se pierdan este vídeo que comenzamos bien amigos un dato que igual no muchos saben es que precisamente en la sala 1 del museo regional se inauguró o se abrió por primera vez la normal rural de coyuca de catalán estuvo ocho años funcionando aquí en esta sala fue donde empezado empezó esta normal estuvo únicamente ocho años funcionando la verdad fue una pena una lástima que hayan dejado ir esta normal simplemente un día llegó un oficio en donde en donde decía perdón que los jóvenes hombres el siguiente ciclo escolar tenían que irse a la normal de ayotzinapa y las mujeres tenían que inscribirse en la normal de huetamo fue lo único que les dijeron no les dieron más explicación no se sabe por qué se quitó esta esta normal de aquí y pues la verdad fue una lástima porque pues ahorita sería una de las de las más grandes normales de aquí de la región y pues es más oportunidad para los jóvenes que quieren ser maestro después de que se quitó la normal aquí fue donde inició también a dar clases la secundaria cuauhtémoc fue en esta sala en donde se inició a dar clases pues ahora sí que dos dos instituciones educativas y que posteriormente bueno la secundaria cuauhtémoc los que son de aquí de cuauhtémoc saben que está que sigue funcionando simplemente cambió ya este hacia edificios propios pero aquí fue también en esta casa donde empezó a funcionar la secundaria cuauhtémoc cuando una mujer quería montar a caballo no estaba bien visto que lo hiciera con una pierna de cada lado de la montura es por eso que se diseñó una silla especial para que la mujer pudiera ir sentada del lado recuerdan que en el vídeo del terremoto del 6 de julio les conté sobre la caída de la torre de la iglesia sólo se pudieron rescatar estas dos campanas ya que la grande con el impacto se destrozó antes de que aparecieran las básculas como las conocemos en la actualidad así es como lucían y eran utilizadas por los comerciantes para la venta de maíz frijol y otros granos para que a los campesinos se les facilitara realizar sus tareas se utilizaban yuntas como esta a los campesinos bueno aquí en esta parte encontramos una serie de instrumentos que se utilizaban anteriormente y algo de lo que me llamó la atención es estas eran las primeras planchas para para planchar la ropa son bastante bastante pesadas la verdad y cómo funcionaban estas planchas esas son las primeras se colocaba encima del carbón y posteriormente pues se iba planchando la ropa después de estas evolucionaron a esta que está todavía más pesada que las otras pero ya en la parte de aquí iba el carbón entonces ya no tenían que estar poniendo la plancha a calentar y planchando se iban iban planchando ya con el carbón aquí adentro y pues no había electricidad ya sabemos y estas eran las las tipas los tipos perdón como lamparitas donde se le metía dice el petróleo o diésel y pues aquí ya salía la la flamita podemos encontrar también reloj básculas este bueno aquí vemos dos tres diferentes tipos de básculas y estos son pues herramientas que se ocupaban para pues para el arado en el campo son para sacar este era para cortar el pasto entonces vemos diferentes tipos de 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 materiales o de elementos antiguos estas eran las llaves sí que formaron parte de las chapas de esta casa que eran las las primeras este llaves de esta casa un dato interesante es que esta casa tiene 150 años que fue pues construida han pasado cinco generaciones a lo largo de estos 150 años y la verdad es una casa con mucha mucha historia que merece pues la atención este para poder darle mantenimiento y poder seguir este que el público venga y y observe cómo está construida qué es lo que hay las piezas con las que se encuentran que son la verdad piezas únicas son piezas que que se encontraron algunas aquí o todas más bien dicho aquí en la región hay mucha historia hay mucha cultura y la verdad si vale la pena este pues visitar el lugar y que se le dé el mantenimiento debido para que más y más personas puedan conocer la historia pues que esta casa encierra algo que ya es característico aquí de tierra caliente es el el maratón náutico del balsas y estos eran los primeros como carteles donde se anunciaba lo del del maratón dice campeonato mundial de pilotos ya saben que quien no ha disfrutado de del maratón náutico que se realiza y pues aquí eran así la forma en lo que como lo anunciaban este es de 1982 que era el doceavo maratón náutico aquí ven otro otro cartel aún más antiguo si es un año más antiguo verdad en donde dice el séptimo maratón rústico del río balsas coyuca de catalán diciembre del 81 estamos viendo las primeras personas que se encargaron de coser ama a mano oa máquina el sombrero calentano aquí dicen merced meritú que fue el primero en coser el sombrero a máquina en 1911 sin duda pues el sombrero es algo que que caracteriza pues a los habitantes de la región de tierra caliente y ellos fueron los encargados de crear los primeros sombreros aquí también está seferino meritú sombreros a máquina en 1911 y tenemos aquí la foto de maría merced carlos quien fue la que tejió la primera trenza o cinta de tres ripios para lo que son los sombreros pues los que se le conoce como sombreros finos los sombreros tejidos a mano ella fue la primera persona que empezó a trenzar pues ahora sí que este material para que pudiéramos lucir los sombreros calentanos aquí también fermín rojas ayala que es el que está apareciendo en su imagen y fue el que fabricó el primer sombrero de astilla cosido a máquina en 1920 llegamos a una parte de la exhibición en donde pues ahorita ya sabemos que existen lo que son las farmacias pero anteriormente no se llamaban farmacias y existían las boticas y esas boticas lo que hacían era pues ahí preparaban las medicinas hacían las mezclas y pues se le daba al paciente o al enfermo dependiendo pues sus síntomas sus síntomas que era lo que le convenía esta estos que ven aquí son instrumentos que se utilizaron en la primer botica de aquí de colluca de catalán perteneciente al señor Valentín Rueda Varela él utilizó estos instrumentos para hacer pues ahora sí que la medicina que se le daba a quien lo requería y aquí ven pues una muestra de lo que les mandaban de la Ciudad de México para que pudieran hacer pues sus mezclas sus dosis para que pudieran pues aliviar sus males algo interesante quien no conoce a Arturo Villela este él fue egresado del internado de aquí de colluca de catalán y cuando se empezó a hacer pues famoso y tuvo sus primeras presentaciones la primer presentación que hizo musical utilizó este traje el cual él donó a este a este museo ahí podemos ver sus guaraches, su sombrero, su pañuelo pues todas las partes de su vestuario que él usó y él fue el que donó este traje entonces este traje perteneció a Arturo Villela y a lo mejor lo que muchos no sabían fue precisamente lo que acabo de decir que él es egresado del internado número 20 de colluca de catalán en esta otra vitrina vemos un traje pues típico de la mujer calentana el cual cuando se hacían sus fiestas o había reuniones le daban un premio a la mujer que fuera mejor vestida y fue que entonces pues ha ido evolucionando el traje pero toda su principal característica es que es de manga larga precisamente por el clima, por el sol así era la vestimenta de una mujer calentana en esta otra vitrina vemos los instrumentos que utilizó el maestro Juan Reynoso o el señor Juan Reynoso en películas como el gallero y el rebozo de soledad son instrumentos que pues la guitarra ya no se usa también había otro instrumento que aparece que ya no están es el arpa no sabemos por qué razón ya lo dejaron de utilizar pero estos dos instrumentos aparecen en la película les repito del gallero y del rebozo B de soledad le decían guitarra panzona a esta que están aquí incluso ya no se manejan y pues la famosa tamborita que esta sí sigue en uso los dueños de la casa eran de origen español pero todos sus hijos nacieron ya en México en esta foto se muestra a los dueños quienes construyeron esta casa y hoy funge como museo en la foto se ve que están en la boda de su hijo el novio de la boda es el bisabuelo del actual dueño esta es la única fotografía que se tiene de la fiesta y fue realizada en el interior de la casa en la actualidad así lucen el pasillo y las mesas que se utilizaron en esa boda ¿se dan cuenta cuánto tiempo tiene de eso? en esas mismas mesas han comido diferentes políticos y personalidades de la historia aquí tenemos pues dentro de los personajes ilustres están los compositores, músicos y escritores y él fue el primer maestro de música que llegó aquí a la región estuvo en el internado y fue el creador de la orquesta Rentería él era el profesor José Rentería Liera el mismo maestro que fundó la orquesta Rentería fundó este grupo que se llamaba Las Flores de Mayo que su principal característica era que era conformado solamente por mujeres aquí de Coyuca de Catalán en recuerdo del maestro Rentería lo que es el profesor Héctor Cervantes formó la orquesta Rentería la cual era conformada por niños del internado y de la secundaria sí y esta es una de las primeras bandas de guerra de la secundaria cuantemos exactamente el dueño de la casa es esta bueno pues aquí atrás del museo está la casa en donde pues fue visitada por muchas personalidades pues muy importantes una de ellas fue Miguel Alemán que fue el que construyó el puente que comunica Pungarabato con Coyuca y en esta parte era lo que era el comedor aquí era donde se le daba de comer igual en esta casa se quedaba a dormir con su familia de aquel lado estaba la cocina entonces este comedor pues para que se den una idea de la cantidad de tiempo que tiene entonces aquí en la casa hay varios objetos que se utilizaron por personas pues importantes en la época y que siguen siendo y que tiene bastante historia y que esperemos que en un futuro esté todo remodelado y el público tenga pues ahora sí que la oportunidad de ver todas estas piezas y pues que sigamos enriqueciendo lo que es la cultura y la historia de Coyuca de Catalán y de Tierra Caliente la habitación que estamos viendo ahí al fondo es en donde se quedaba el general Lázaro Cárdenas con su familia vamos a tratar de acercarnos un poquito esta casa está dentro de lo que es el museo o más bien dicho la casa funciona una parte de la casa funciona como museo y esta es la recámara que utilizaba el general Lázaro Cárdenas cuando venía a lo que es Coyuca de Catalán se le han hecho algunas remodelaciones pero pues con el paso del tiempo esta pues se ha ido deteriorando pero pues esta es la habitación a la que llegaba lo que es el general Lázaro Cárdenas ahí hay otro patio y pues esta es es la habitación es una casa sin duda con mucha historia en donde esperamos en donde esperamos de verdad que se hagan las remodelaciones necesarias para que luzca impecable y el público pueda acceder a ella y pueda conocer la historia que detrás de estas paredes encierra este museo cuenta con tres salas una de las salas habla de las diferentes épocas de la historia de México otra sala de personajes ilustres de Tierra Caliente y la tercera sala de los municipios de Tierra Caliente a los cuales les estamos haciendo su propio video de verdad amigos estoy muy contenta por haber hecho este recorrido por lo que es la casa que funciona como museo aquí en Coyuca de Catalán esperamos que se le dé el mantenimiento necesario para que pueda estar para que más personas la puedan la puedan visitar y puedan conocer pues la historia que todas estas más bien que las paredes encierran ya que es una una casa que que tiene pues más de 150 años y que la verdad vale la pena conocer todas las historias que encierra esta casa la verdad vale la pena conocer Gracias por ver el video.